Buenas tardes, sesión de fuertes subidas, la de hoy en Europa. Son las 5 y 10 de la tarde y fíjense que el futuro del DA sube casi el 1,8%, el del Eurostos el 1,5%, el del IBEX más del 1% y también los índices americanos suben más del 1%. Hemos empezado con el pie derecho gracias a las noticias que llegaban desde Estados Unidos de una posible operación de compra entre Intel y Altera de más de 10.000 millones de dólares. Esto ha animado a las tecnológicas, pero posteriormente todos los sectores del Estos 600 menos Utilities han estado al alza y especialmente han tirado del carro los de siempre, el sector de automoción muy favorecido por la segunda clave positiva de la jornada que la tenemos aquí, que es la clara bajada del euro contra el dólar. Esto es absolutamente fundamental y hoy se han vuelto a poner los mecanismos de siempre en marcha. Fíjense que el DAX sube más que el Eurostos y el Eurostos más que el IBEX y el sector de automoción al que más sube. Esto es lo que hemos visto durante muchos días gracias a la QE. También como noticia favorable tenemos noticias que llegan desde China de que el gobierno chino pues está fomentando el mercado inmobiliario además de otras medidas de apoyo a la economía. Desde el punto de vista técnico, el IBEX aunque ha tenido un buen día, aún no ha roto los máximos de la semana anterior que nos daría la señal de compra clara, Eurostos y DAX pues lo mismo, están dentro de la zona de turbulencias pero la tendencia de fondo en todos los índices sigue siendo alcista y muy clara. Suerte y hasta luego.